Los semáforos ubicados en el boulevard Carlos Junjitus Barrios y calle Porfirio Díaz de Río Verde son obsoletos, debido a su antigüedad, dijo el alcalde Arnold Furbiola, y muestra de ello es que este martes 28 de junio cumplieron 14 días sin funcionar, provocando malestar de los ciudadanos y reclamos al gobierno por la tardanza en su reparación. La ciudadanía ha criticado el cierre de las calles, con lo que la ciudad se quedó solo con dos ingresos al centro, El alcalde señaló que a través del programa de Obra Anual 2022, ya proyectan la modernización de estos semáforos tan necesarios para la movilidad vial. Yo sé que hay una molestia con la acción referente al tema del semáforo, pero debemos recordar que estos semáforos ya tienen muchísimos años de antigüedad, las piezas y las refacciones de ellos ya son muy difíciles de encontrar, Entonces ahorita lo que estamos es proponiendo en el POA meter esta modernización de estos semáforos, es un poquito tardado, no es tan rápido como nosotros quisiéramos porque es un evento que no estaba programado, pero también lo que sí les digo es que vamos a tratar de que los dos semáforos sean modernizados. En el mismo tema de los tan necesarios semáforos anunció que no contemplan colocar semáforos hasta el momento sobre el Boulevard Ferrocarrilero en sus cruces de Centenario y Quesada. No te voy a mentir, no tenemos contemplado ahorita ponerlo, pero bueno, ya que lo mencionas podemos subirlo para su análisis vial y si el análisis marca que es la necesidad de ponerlo uno, lo pondremos. Lo que harán en ese sector es el reordenamiento de tianguistas que se instalan cada miércoles para no afectar el tránsito de los riobardenses. Sí, estamos trabajando en ello, posteriormente los vamos a invitar a los líderes para que de la mano en conjunto podamos dar una solución, que ellos puedan hacer su comercio, pero también que no afecte la vialidad de todos los ciudadanos. Todo lo estamos haciendo como comités, dándole el respaldo a sus representantes de cada uno de los tianguis y posteriormente vamos a platicar con ellos para ver las opciones y darles una solución. El presidente municipal dijo que el trabajo en materia vial seguirá tal como se ha hecho en la esquina de la calle Porfirio y Boulevard. Y que también podamos hacer la vuelta en U en el siguiente semáforo, que es el del ferrocarrilero. También estamos viendo eso, que podamos hacer en U, vamos a modificar también esa parte y ya las personas que no pudieron dar vuelta en U en Porfirio y Díaz la van a poder realizar en ferrocarrilero para que también haya un poquito más de movilidad y podamos darles un mejor servicio a la ciudadanía. Como ven, también modificamos la parte de Porfirio y Díaz y Boulevard para las vueltas continuas. Vamos a mejorar, nada más ténganos un poquito de paciencia, quisiéramos que esto fuera más rápido, pero tenemos que seguir procesos administrativos para que sigamos las reglas de operación. Finalmente exhortó a la población a fomentar una buena cultura vial y de respeto a todos quienes transitan en bicicleta, motocicleta o vehículos en Río Verde. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.